Desde el amanecer cerca de 2.000 personas bloquearon las vías más importantes del suroccidente de Bogotá. La calle 13, la avenida de las Américas, la avenida Boyacá y la avenida principal de Abastos se cerraron para el paso de vehículos. Los 5.000 camiones que todos los días suministran alimentos a Corabastos no pudieron llegar hoy a la central porque esta estuvo bloqueada por todas sus entradas. La millonaria suma de dinero que se perdió hoy en alimentos por este paro aún no ha sido calculada. La millonaria suma de dinero que se perdió hoy en día. La millonaria suma de dinero que se perdió hoy en día. Los habitantes urbanos realmente tenemos derecho a vivir de una manera digna y diferente a la que vivimos esta ciudad. El paro fue organizado por la comunidad de Patrio Bonito y Tintal 2 que según sus habitantes las condiciones de vida de ellos son infrahumanas mientras la administración ignora sus problemas. Como se vino a la plaza, esto se perdió. Esto, todos estos sectores, lo que es Patrio Bonito, todo esto se dañó porque llegó de toda clase de gente, buenos y malos. Las peticiones más importantes que hicieron tienen que ver con el arreglo de sus calles y con la construcción de nuevas vías También la legalización de 30 barrios subnormales construidos al borde del río Tunjuelito y que la alcaldía está a punto de desalojar A la ciudad llegamos no por gusto propio, sino presionados por múltiples violencias Unas armadas, otras quizá mucho más graves y que han estado en la raíz de la historia de estos pueblos No somos conscientes tampoco que nosotros sufrimos la ciudad, no la vivimos, la sufrimos, por lo tanto no la defendemos Los 2.000 manifestantes están dispuestos a pasar la noche en los puntos de bloqueo si la administración distrital no les da una solución a sus problemas La pobreza de nuestros campos que nos bota a las ciudades a buscar oportunidades de vida Así me den la jeta o a espacios de lo que sea, pero tan fácil no me corren de bien